Me too Voy a embrujarte ya Con agujas, solo archévelitas y lo demás Lo mejor es que te agacho Una limpia, una limpia Me juro ya por Dios Lo juro por Dios Voy a hacer que me quieras más Que tener que desfraudarte nunca más Vas a ver quién puede más Si una bruja me encanta tu propia dignidad Tu propia dignidad Tu propia dignidad Tu propia dignidad Voy a hacer que seas mío, mío, mío Voy a hacer que seas mío, mío, no más Voy a desfraudarte ya de cualquier mal que pudieras tener Vas a ver quién puede más Si una bruja me encanta tu propia dignidad Voy a hacer que seas mío, 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 mío Voy a desfraudar ya de cualquier mal que pudieras tener Vas a ver quién puede más, si una bruja me encantó tu propia dignidad Tu propia dignidad, tu dignidad, tu propia dignidad Hoy ya sé que seas mío, mío, mío Hoy ya sé que seas mío, mío nomás Hoy ya sé que seas mío, mío, mío Hoy ya sé que seas mío, mío nomás